Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta oportunidad les traigo una pequeña review sobre un dispositivo muy interesante. El llamado PSIO, que no es más que un flashcard para la Playstation original. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es el equivalente al Everdrive que mostré anteriormente para la NES. Solo que para Playstation podremos cargar juegos directamente desde una memoria SD, sin necesidad de recurrir al lector de nuestra consola. El cual, en muchos casos, puede que esté reventado. Así que, con este periférico, olvídate de copiar CDs y solo preocupate por jugar. El que tengo acá, es una réplica del PSIO desarrollado por Sideim System. Pero las funciones son exactamente las mismas. Como podemos apreciar, es una simple placa con un slot para tarjeta SD. Que, por cierto, viene con una de 16 GB de regalo, marca Sandys. También cuenta con un puerto mini USB, el cual sirve para conectarlo a la PC y cargar juegos desde ahí. Un LED indicador y nada más. Esta placa está cubierta por un case acrílico de color negro, bastante lindo, debo admitir. Pero hasta ahí lo sencillo, porque también viene con un pequeño chip 5G Illuminati, el cual debe ser soldado al mother de la consola. No es un trabajo que requiera de soldaduras mecánicas, pero sí de cierta habilidad. Yo, a pesar de tener una habilidad intermedia, no me animé a instalarlo. Y le envié mi consola al vendedor, que no es más que Kui, de Kui Games Argentina. Quien por un pequeño costo hizo la instalación por mí. Ya que con la mala suerte que tengo yo, seguro que hacía cagada. Por lo que siempre es bueno optar por lo sano. Una vez hecho esto, procedemos a conectarlo al puerto IO de nuestra consola y listo, nada más. Igualmente incluye un manual en PDF muy detallado explicando paso a paso el procedimiento de instalación, por si lo quieren hacer ustedes mismos. La ventaja de usar PCI o por sobre otros sistemas de lectura de SD, es que no perderemos la lectora. Por lo que si disponemos de una lente en buen estado, esta sigue siendo funcional sin ningún tipo de problema. Bueno, procedamos a ver cómo funciona. Luego de una pantalla de carga, se nos presenta el menú, que como pueden ver, yo le puse un wallpaper de la habitación de Drácula en Symphony of the Night. Es un simple menú, y muy efectivo, que permite cierto grado de personalización. En las opciones podemos ver que se puede cambiar el color de la barra, para que esta combine con nuestro fondo. También cambiar la región de PAL a NTSC, elegir el boteo rápido, que sería que al encender nuestra consola, el PCI o arranca de una, saltando la BIOS de la misma. Y también activar o desactivar la música del menú, y varias opciones de este tipo. Volviendo a la interfaz, encontramos los nombres de cada juego. Yo tengo todos los títulos en una carpeta, con el nombre que me apetezca, e incluso podemos poner juegos de varios discos en una sola carpeta, y el sistema los reconocerá como un disco múltiple. Igualmente, prefiero tener cada disco por separado, cosas de viejo mañoso. Otra cosa muy bonita, es que también podemos agregar una carátula a cada juego, pero si nos da fiaca preparar un archivo del tamaño correcto, simplemente veremos una imagen genérica de Playstation. Por si ya tienen un PCI o, les dejo en la descripción dos programitas que sirven para convertir las imágenes de nuestras carátulas o wallpapers al formato y resolución requerido, pero también una carpeta con miles de carátulas ya listas para usar. Y bueno, eso es todo, seleccionamos el juego, y este cargará de inmediato. En algunos casos puede tardar más en iniciar, como será el Metal Gear, o incluso el que acabamos de poner, el Symphony of the Night, que como es la ISO del juego japonés parchada al español, tiene una pantalla modificada en el inicio, que hace que tarde un poco más, pero el juego corre perfectamente. Como podemos apreciar, el video de introducción no presenta ningún corte o lagueo, va tan fluido como si estuviéramos jugando el juego original, tal cual como se puede ver en estas imágenes. Para estas comparativas, estoy utilizando una PlayStation 1 con el lente nuevo, y todos los juegos que voy a comprar son discos originales, para que después no me digan, eh, saca ese cargabas porque el disco es trucha. No, no, son todos juegos originales. Y también, todos los gameplays están capturados directamente de la consola, todos gameplays que capturé en vivo el sábado en mi canal Sagabaña, así que la gente que estuvo presente en el directo no me puede dejar mentir. Pero bueno, con esto también podemos ver que es posible jugar juegos parchados en hardware real, con traducciones y modificaciones según nuestro interés. El parche que estoy utilizando mantiene todo el contenido eliminado para la versión americana, que sí está presente en la versión japonesa, e incluso algunas correcciones extra, todo 100% traducido en español. También en juegos oficiales como ser el Tekken 3, que es uno de los títulos más exigentes de la plataforma, podemos ver que este corre a la perfección sin ningún tipo de ralentización. En cuanto a los tiempos de carga en relación a los juegos originales, en realidad es que sorprende. Por ejemplo, en títulos muy famosos por sus largos tiempos de carga como ser el KOF 96, podemos apreciar que el PCIO hace que los tiempos de carga se reduzcan en gran medida, casi a la mitad. Y esto es algo genial, ya que enriquece muchísimo la experiencia a la hora de disfrutar de nuestra consola. Y ahora voy a mostrarles algunas comparativas de los tiempos de carga con respecto a los juegos originales. Pero antes, si estás buscando remeras de videojuegos retro, no busques más y entrá al Instagram de AkumayoStore. Vas a encontrar los mejores diseños y calidad 100% en algodón. Todas las semanas diseños nuevos, todos los talles y colores. En la descripción te dejo el link a mi tienda de remeras para viejos sabrosos como vos y yo. En juegos exigentes como ser el Gran Turismo, podemos apreciar una mejoría en los tiempos de carga. También en juegos en dos dimensiones, que suelen ser los más pesados, como claramente se puede ver en este Mega Man X4. Como podemos apreciar, la diferencia es prácticamente nula, siendo los tiempos de carga menores en PSI-O. Estas son las grandes ventajas del dispositivo. En una memoria de 128 GB que estoy utilizando, tengo prácticamente 200 juegos, y aún me suenan más de 10 GB. Ya no sé que más juegos poner. Y algo muy a tener en cuenta, es que los juegos tendremos que bajarlos en formato BIN, IMG o ISO. Pero lo más importante, es que aquellos cuyo audio venga separado por tracks, estén en formato BIN y no en WAV o MP3. Por lo cual les recomiendo conseguir los ISO en sitios confiables, con rips directos de los discos originales. Y una vez tengamos esto, es importante también utilizar la aplicación que nos viene con el dispositivo. La cual sirve para corregir algún que otro error en el archivo QE, y ordenar de manera correcta los archivos de nuestro juego. Esto nos va a asegurar el correcto funcionamiento de cada título, y solo llevará unos segundos. Pero bueno, no todo es color de rosa, así que veamos algunos puntos criticables. Si bien no es pesado, al conectarlo a la consola este tiene cierto movimiento, lo cual lo hace sensible a golpes o accidentes. En mi caso, que tengo un gato muy inquieto, si este toca o golpea el PSIO, ya está, se frizará de inmediato. Así que tengo que tener bastante cuidado, y la consola en un lugar seguro. Por otro lado, no todas las ISO que usamos van a funcionar. Hay un 99% de compatibilidad, pero aún así, hay títulos que no funcionan. En mi caso, no me funcionó el Wipeout 3, por dar un ejemplo, o el TimeGal. Pero en títulos como el Metal Gear, que la ISO que probé en el directo no funcionaba, bajé otra de un sitio más confiable y funcionó a las mil maravillas. Es cuestión de tener paciencia e ir probando los juegos uno por uno, hasta estar seguros de que dejamos los correctos. Si ya hay gente que sea usuaria de este dispositivo acá en el canal, si quieren puedo hacer una imagen de mi memoria de 128 GB y subirla para que ustedes puedan descargarla y ya tener todos los juegos 100% funcionales y con sus carátulas. Otro detalle es que lo más recomendable es cargar todos los juegos de una en la microSD, y solo retirarla cuando sea necesario. No es bueno ir sacando y poniendo la microSD cada vez que queramos cargar una ROM, ya que puede que no levante el menú del PSIO en el primer intento. Esto no es un gran problema, se resuelve desconectando y conectando nuevamente el PSIO, pero a veces puede llevar más de un intento. Igualmente no es algo que llegue a ser problemático. De todas formas, a esta altura ya todos tenemos un conocimiento muy amplio sobre el catálogo de la consola, como para armar una buena selección de entrada. Por mi parte, estoy más que feliz con esta adquisición. Feliz de poder jugar en mi consola a cientos de juegos de Japón o parchados e incluso oficiales. Ya que, a menos que seamos gringos, es muy difícil que podamos tener una colección muy extensa de títulos originales. Muchos alcanzan un valor verdaderamente alto. Fortunas. E incluso recurrir a quemar CDs virgen, es una práctica que deteriora la vida útil de nuestra lente. Y a decir verdad, estos discos grabables, que son los que se consiguen en la actualidad, tienen una calidad paupérrima. Utilizar réplicas de las denominadas player, es la mejor opción. Pero estas también cotizan alto en el mercado, y eventualmente desgastan nuestra lente. Y acá entra algo que siempre leo en los comentarios. Personas a las cuales agradezco que se tomen 5 segundos de su vida, en escribir un comentario en el video. Así sea para decir alguna pendejada. Y este, es el típico comentario de ¿Vos pa que quiero eso? Si puedo usar el emulador XD XD. Y con filtro se ve mejor, jaja. Bueno, si, obviamente es válido emular. Yo también lo hago, y no tiene absolutamente nada de malo. Es buenísimo, es gratis, y existen emuladores excelentes en la actualidad. Pero estos comentarios, suelen ser de niños que no entienden a que va apuntado este tipo de producto. Y es a personas más grandes, como el 98% de la audiencia de este canal. Que sabe por experiencia, que no es lo mismo jugar en la consola original, que con un emulador. Si, yo se, descargas el ISO, lo emulas a 4K, con filtros de textura HD, RGB, AstraZeneca, Pfizer 4. Pero bueno, e incluso hasta podemos usar el soberbio pad de un Xbox One, o incluso la Playstation 5. Pero esa no es la idea, esa no es la experiencia. El placer de jugar en la consola original, pasa por replicar el sentimiento de la época que tuvimos dichas consolas. O sea, cuando éramos niños, o adolescentes en algunos casos. Tomar el mando original, el mismo que usábamos de chicos. Prender la TV de tubo, y que nos encandile con su poderoso brillo, y maraville con sus hermosas scanlines. Todo es parte de un proceso que remueve un sinfín de emociones en nuestro interior. Que ni la mejor PC o móvil va a poder emular jamás. Es otra sensación, otra respuesta en el mando, es otra historia completamente diferente jugar en el hardware original. Y estos dispositivos, son un verdadero mimo para el coleccionista, el aficionado, o el que simplemente quiere pasar un buen momento frente a su TV de tubo y su consola antigua. Si son de Argentina y quieren hacerse con un igual, no duden en pasar por la página de QB Games Argentina y encargarlo. Como siempre les digo, es un vendedor de confianza, responsable y amante de los videojuegos como todos nosotros. Yo aproveché el envío y compré estos dos juegazos para mi colección de Sega Saturn. Y bueno viejitas, hasta acá el video de hoy. Espero les haya servido para aclarar algunas dudas respecto al dispositivo. Y les recuerdo que pueden dejar un aporte al canal, sea por Mercado Pago o Paypal. El cual se agradece muchísimo, y ayuda a que pueda seguir creando contenido de este tipo. Por otro lado, no olviden que también pueden acceder a una suscripción mensual por Mercado Pago, la cual consta de 250 pesos mensuales. Con ella van a poder tener el rol VIP, tanto en el canal de Discord, como en el canal Sagabaña. Eso sí, si pueden, no olviden contactarme por el WhatsApp que figura en la pantalla o en la descripción de este video. O incluso por cualquiera de todas las redes, donde subo contenido muy interesante. Y bueno, ya pasé la gorra, pero antes de irme, como siempre dice el Senpai Koyuki, vayan y háganse curiar. Ah no, no, no dice así. Ah sí, ya me acordé. Y nunca perdáis la ilusión por jugar. ¿Qué te imaginás? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?